Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Pisces al luna y ascendente para el mes de mayo del 2020. Muchísimas gracias por tanto cariño, por tanto amor y por tantas bendiciones que me han dado mis adorados pececitos siempre, porque la verdad es que ustedes es uno de los signos que más apoyo me da. Así que no tengo palabras para agradecerles a ustedes esto que me dan cada día. Para las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a ver le guste, le resuene y si es así por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Pero también suscríbase para que usted no se pierda ninguna de los videos que yo suba y reciba las energías maravillosas que siempre, o sea, yo mando cada vez de cada tiempo en vez, vamos a decirlo así, porque bueno, no siempre lo hago, pero generalmente siempre ando bendiciendo a mis maravillosos suscriptores con algunos ritualitos para mejorar su suerte. Bueno, recordándoles que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recordándoles que me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando rituales para cada ocasión. Otra cosita que les quería decir es que la mejor manera de comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito o a través de un mensaje de texto. Si usted vive en los Estados Unidos y si no, o tiene algún tipo de problema con el WhatsApp, me puede estar escribiendo a mi correo electrónico. Pueden estar encontrando mi teléfono en el intro del canal, en donde sale la brujita volando, y también pueden estar encontrando mis datos en la sección de About o Acerca, recordándoles que mi teléfono solamente es para consultas y para trabajos que tienen un costo, no es ni para que me pidan rituales, ni para que me pidan información de lecturas, o para que estén también qué sé yo, porque hay gente que todo lo quiere gratis. Generalmente yo no tengo como este tipo de problemas con Pisces, pero igual, o sea, tengo que decir lo que digo en todos los videos. Aparte de todo esto, les quería recordar que junto con estas lecturas voy a estar subiendo las lecturas semanales. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Pisces, Sol, Luna y Ascendente. Bueno, lo primero que yo estoy viendo para mis adorados pisianos es que ustedes van a echar un proyecto a andar, y este proyecto va a ser como el inicio de una nueva vida en su vida, o sea, como si fuera de una nueva etapa. Aquí yo estoy viendo que ustedes van a estar haciendo quizás una inversión, o van a estar como poniendo un proyecto a andar, que esto va a ser la base para su futuro más adelante. Muchos es como que van a sembrar como una plantita, ¿ok? Entonces eso le va a dar como muchos beneficios en el futuro. Así que cualquier idea novedosa que usted tenga, cualquier idea de negocio, apúntela bien, o intente hacerlo desde ahora aunque sea virtualmente, consiga socios, o intente como agarrar un préstamo para usted cómo poder salir como adelante, más adelante en su vida. Porque aquí yo estoy viendo que proyecto que usted haga ahora, proyecto que va a ser como muy fructífero, y aparte de todo esto, le va a estar dejando como mucha suerte y muchas ganancias. Yo veo que usted puede estar echando esto a andar en este mes de mayo, pero específicamente me marca mucho el 16. Veo que puede estar teniendo algo que ver relacionado con este proyecto con la letra T de taza y con la letra A de Ana. Eso significa que puede estar usted buscando socios así con estas letras, pero al mismo tiempo puede estar también usted pidiendo, qué sé yo, dinero prestado o algo por el estilo para personas con estas letras. Marca mucho el día 7 de mayo que puede estar usted poniendo cómo andar este proyecto, pero también está saliendo todo lo que tiene que ver alrededor que puede ser una persona de Aries o una persona del signo de Tauro. Otra cosita que está saliendo aquí es que Pisces va a estar pensando en mudarse. Yo veo que hay una persona de su pasado también con la cual, o sea, usted puede como tener comunicación o esa persona se puede comunicar con usted. Aquí está saliendo la letra F de Flor. Marca mucho todo lo que tiene que ver que usted definitivamente va a estar pudiendo como atraer personas con su mente. Eso significa que va a estar usted con mucha fuerza mental. Tiene que tener bastante cuidado con lo que usted desea o piensa porque se le puede estar dando realidad. Veo aquí la letra J. Hay alguien con letra J que viene a su vida. Marca mucho aquí que, bueno, Pisces va a estar como bastante preocupado o preocupado principalmente por sus hijos o sus hijas en dado caso de que las tenga. Veo aquí el número 22. Marca mucho que usted como en familia va a estar creciendo y va a estar manteniendo como proyectos muy agradables. Aquí está saliendo el número 9. Marca también mucho que alguien de Scorpion va a llegar a su vida. Tiene que tener bastante cuidado. Aquí está saliendo una situación como con alguien con un arma. Esto puede ser del 3 al 5 de mayo. Tienen que tener bastante cuidado con esto. Específicamente si ustedes tienen una persona que no está como muy bien de la cabecita relacionada como con ustedes. Marca mucho todo lo que tiene que ver que Pisces se va a sentir como muy pesada o muy pesado en todo lo que tiene que ver su sueño. Marca mucho aquí el 66. Ustedes a veces se van a estar sintiendo demasiado cansados o cansadas. Veo que viene a su vida una persona con letra V de Víctor que, bueno, de igual manera puede ser una persona de Virgo. Se pueden estar enterando del fallecimiento de una persona o de la enfermedad de una persona. Marca aquí la letra E y la letra C. Esto puede ser para el día 15. Veo que Pisces va a estar muy dedicada o muy dedicado a todo lo que tiene que ver el hogar. Estoy viendo que van a estar preparando como muchas cositas ricas para todo lo que son sus hijos y sus hijas. Veo mucha preocupación en torno como al futuro para las personas que no están trabajando, pero sí veo la posibilidad de que ustedes hagan un negocio y les salga muy fructífero. Así que todo lo que ustedes planten en este periodo va a dar frutos. Le voy a dar un consejo. Ustedes pueden agarrarse a una libreta y pueden estar como apuntando siempre como los proyectos y los sueños que ustedes tienen. A mí eso no me falla y la verdad o sea es algo que ha sido como muy bueno para mí a lo largo de los años. Está saliendo que hacia el día 23 hay alguien que le puede estar como persiguiendo a usted. Eso puede significar que puede ser alguien como de su pasado y alguien puede estar como pidiéndole como otra oportunidad. Aquí está saliendo también como una liberación que ustedes tienen de situaciones negativas. Marcan mucho de nuevo que van a venir ideas muy asombrosas y muy maravillosas para Pisces para que usted pueda estar teniendo muy buena suerte en el futuro relacionada con algún tipo de negocio o con algún tipo de emprendimiento que usted haga. Marcan mucho todo lo que tiene que ver. Personas que van a estar sintiéndose como muy admiradas o admirados por usted. Aquí estoy viendo que le pueden estar regalando flores y que alguien le puede estar pidiendo perdón a usted en todo lo relacionado a su pasado. Marcan mucho que hay alguien como que se le va a arrodillar y le va a suplicar por su amor. Está saliendo que vienen cambios como muy positivos en todo lo relacionado como a las situaciones emocionales. O sea que definitivamente vienen nuevos amores. Aquí yo veo que vienen personas haciéndoles saber como los sentimientos que tienen hacia Pisces. Las personas que están solteros o solteras definitivamente no se van a estar quedando como solas o solos. También puede ser una persona del pasado. La letra L y la letra A están saliendo aquí. Está saliendo también que esto puede ser una persona de Tauro. Aquí está saliendo algo como que si usted va a señalar a alguien o algo. Hay algo que le puede estar llamando como mucho la atención. Marca mucho todo lo que tiene que ver el número 5. Se puede estar sintiendo usted con muchos dolores en los pies y en los dedos de los pies específicamente para el día 5. Les pido disculpas. Por aquí hay un desubicado que tiene un carro que suena muchísimo en esta época de la vida. Aquí son las 6 de la mañana y este caballero, como siempre, o sea, haciendo como mucha bulla y mucho ruido. Así que les pido disculpas porque yo me imagino que se tiene que estar oyendo en el video. Bueno, está marcando que Pisces también va a estar haciendo como muchas limpiezas espirituales en todo lo que tiene que ver su casa y su oficina, ¿ok? Entonces, también está saliendo esto que ustedes pueden estar haciendo. Limpiezas espirituales con salvia y limpiezas espirituales con velas. Para los que no saben, usted también puede estar limpiando como un espacio con velas, ¿ok? No hay nada más purificativo que el fuego para principalmente, o sea, un hogar. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados piscianos. Vamos a ver. Parece que este tarot está al revés. Vamos a ver Pisces, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo aquí que la alegría es como que vuelve a la vida de ustedes. Pero al mismo tiempo, ¿ok? Tienen que tener bastante cuidado de personas del pasado que quieran estar volviendo. También está saliendo que ustedes se van a estar enfrentando a una energía que no está como muy positiva, que le quiere estar como cortando sus planes. Tienen que limpiar todo lo que tiene que ver como su casa y todo esto. Bueno, vamos a ver. Es que yo no puedo creer que una gente se levante a las 6 de la mañana a prender un carro cuando ni siquiera tiene que salir. Esto es lo último. Bueno, les pido disculpas. Bueno, está saliendo aquí que usted definitivamente puede estar teniendo comunicaciones por su casa de una persona con quien usted rompió, ¿ok? De pareja. Marca aquí todo lo que tiene que ver también que usted puede estar recibiendo noticias de personas que están hablando como mal de usted en todo lo que tiene que ver su entorno. Supongamos que usted tuvo un problema con una supuesta amiga o con un familiar. Esa persona se va a estar tratando de comunicar con usted. Aquí yo estoy viendo que esta persona, aparte de todo esto, se puede estar... Les pido disculpas de nuevo, pero hay gente muy necia en la vida. Yo veo también que esta persona se puede estar como comunicando, relacionado con todo lo que tenga que ver, el estarle pidiendo como una disculpa o un perdón a ustedes. Marca mucho también que ustedes pueden estar sabiendo, ¿ok? De una persona relacionada a ustedes que se esté como separando, ¿ok? Veo que ustedes van a tener un triunfo bastante grande por todo lo que tiene que ver algún tipo de limpieza que ustedes hagan. Esto va a ser como bastante como positivo relacionado con su economía. Aquí veo que viene un cambio también en amores, pero también económico. Marca mucho que ustedes pueden estar haciendo muchos proyectos, igual que como yo vi en la tasa de ustedes. Y esos proyectos van a ser muy positivos. Le puede estar usted poniendo como en... vamos a suponer como proponiéndole a una persona sobre un proyecto y está saliendo que de momento esto no va a arrancar como que de una vez, pero en el futuro sí. Marca muchos nuevos amores que vienen para su vida, de las personas del elemento de fuego. Marca mucho todo lo que tiene que ver con el final de una magia cortada. O sea que van a tener ustedes triunfo en cortarse una magia y vienen momentos de mucha prosperidad y de mucha abundancia, pero también nuevos amores vienen a su vida. Para las personas que habían tenido una separación, es muy posible que una persona de su pasado vuelva a su vida. Marca mucho todo lo que tiene que ver la justicia, ¿ok? Así que las personas que se estén separando van a estar teniendo como una buena evolución en todo lo que tienen que ver sus caminos de justicia. Eso significa que le pueden estar dando como una buena noticia, incluso si ustedes le han hecho como mucho daño en la vida, que bueno, yo sé que Pisces es uno de los signos más buenos y más sufridos. Yo sé que ustedes tienen, o sea, muy buen corazón y a veces la gente se aprovecha demasiado de ustedes. Entonces veo que también ustedes van a tener como mucha justicia divina, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver Pisces, 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 Pisces para el mes de mayo. Vamos a ver, bueno, aquí está saliendo definitivamente ustedes van a estar teniendo situaciones legales en su vida. Tienen que tener bastante cuidado con vecinos, con personas del pasado porque pueden estar teniendo algún tipo de situación que ustedes tengan que llamar a la policía. Sale mucho todo lo que tiene que ver como justicia. Aquí está saliendo que viene un dinero para ustedes, marca mucho todo lo que tiene que ver, que se tienen que cuidar bastante con todo lo que son personas a su alrededor, marca muchos caminos abiertos, van a tener como muchas ganas de mudarse, viene un dinero para ustedes relacionado con una persona que ustedes tuvieron como un conflicto. Le pueden estar proponiendo de nuevo como algo con un negocio a una persona. Veo que esto no va a arrancar de una vez, pero en el futuro vienen cambios muy importantes. Cuidado con problemas y conflictos de dinero para las personas que están esperando como un dinero. Este dinero viene y este dinero puede ser por una separación, ¿ok? Definitivamente hay alguien que le va a estar proponiendo todo lo que tiene que ver ustedes, o sea, volver a una relación, ¿ok? Alguien que se separó de ustedes y está de ustedes, o sea, aceptarlo, pero bueno, yo creo que no vale la pena porque va a ser más de lo mismo. Incluso sale que esta persona intenta como tranquilizarlos a ustedes relacionado con todo lo que tiene que ver, como quizás que ustedes dejen de poner una demanda, un divorcio o algo por el estilo. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider para Pisces. Bueno, está saliendo que muchos van a estar queriéndose mudar, ¿ok? Queriéndose como ir de un lugar como para empezar una nueva vida. En algunas ocasiones evidentemente lo van a estar logrando, pero en otras ocasiones todavía tienen que esperar. Lamentablemente. Bueno, marca mucho aquí que van a estar ustedes pendientes a cambiar de casa. Veo que esto puede ser por situaciones que no son muy positivas dentro de su hogar. Puede ser incluso un casero, una casera que los esté hostigando, o puede ser que a usted ya no le gusta el lugar en donde usted vive. marca mucho aquí que ustedes van a estar teniendo como la propuesta de un hombre para mudarse, que pueden estarle como consiguiendo una casa a esta persona, pero lo van a estar dudando. Está saliendo que tienen miedo de lo que pueda venir como en el futuro. Sale de nuevo que ustedes van a estar sintiéndose como un poquito incómodas o incómodos por una persona de su pasado que le quiere venir a robar su paz. Se pueden estar enterando de un suceso muy violento. Tienen que tener también bastante cuidado con delincuencia, ¿ok? Porque aquí está saliendo alguien como que le quiere estar robando a ustedes su paz. Pero aparte de todo esto, esto puede ser muy literal. No está saliendo como algo muy lindo en el tarot de Raider para ustedes. Por favor, siempre con mucho cuidado, con personas del pasado y más si ustedes tienen una orden de alejamiento, por ejemplo, de su pareja anterior o algo por el estilo. Porque aquí está saliendo algo que no está como muy positivo relacionado con algo de violencia. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de las sombras para el tarot de, perdón, para Pisces, para el mes de mayo. Vamos a ver en el tarot de las sombras. Está saliendo que definitivamente ustedes van a estar recibiendo como un dinero, pero aquí también está saliendo muchas personas con malas intenciones para Pisces. Tienen que tener bastante cuidado con esta situación. Vamos a ver, aquí está saliendo caminos abiertos. Aquí está saliendo que hay personas que le quieren estar tendiendo una trampa. Aquí de nuevo está saliendo que ustedes van a tener la oportunidad de ustedes plantear o hacer un proyecto que le va a dejar muy buenas expectativas. Marca mucho todo lo que tiene que ver que hay muchas personas pendientes a su relación. Marca muchas ganas de liberación para ustedes. Yo sí veo que ustedes van a poder mejorar su situación económica. Están en el final de un ciclo en donde viene un cambio como muy positivo. Tienen que tener bastante cuidado con traiciones, principalmente relacionado con todo lo que tiene que ver con el dinero. Hay algunos de mis adorados pisianos y pisianas que van a estar pensando que quizás no tienen como la posibilidad de ser felices jamás. ¿Ok? Pero esto no es así y recuérdese que lo que usted piensa usted atrae. Vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para mis adorados pisis. Vamos a ver, cristal. Ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Shanti. Soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Paciencia. Es tiempo de aprender a estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Deciré no. Las condiciones no son favorables en este momento. Espera o analiza otras opciones y pídele a los ángeles que te ayuden y te guíen y te reconforten. Arcángel Uriel. Tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Leila. Convive en soledad con la naturaleza meditando tus deseos e intenciones. Pídele a los ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva. Maya. La educación y los estudios beneficiarán a tu misión y a tu crecimiento personal. Los ángeles te ayudarán y te guiarán en este proceso. Atenea. No corres sin un peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia a ti mismo y a los demás. Bueno. Estos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen. Mis espíritus para mis adorados pisianos y pisianas a través de los daditos. Vamos a ver. Bueno. Está saliendo aquí que el día dorado va a ser el día 4 de mayo. El día más positivo va a ser el 2. Los números de la suerte van a ser el 33 y el 42. Los signos más compatibles van a ser escorpión y sagitario y los menos compatibles van a ser leo y virgo. Bueno. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Pisces. Sol, luna y ascendente para el mes de mayo. Estén pendientes de las lecturas semanales que las voy a estar subiendo con estos videos. Les deseo todo lo mejor y gracias por su tiempo y por su cariño. Bye, bye.